¡Arriba, Mati! ¡Viene ese! ¡Viene ahí, Sandro! ¡Viene ahí! ¡Viene ese! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ey! ¡Lucho! ¡Uno cada palo! ¡Haz empie! Salten, bien. Bien Javi, bien. Bien Javi, bien. Uno cada uno negro, date vuelta, date vuelta. De cerca César, de cerca. Mati, vos estás filmando, viste que estás a fuego. ¿Qué vas a hacer? Pegaron, seguí los negros. ¡Fuego! Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Vuelen, vuelen la pelota. A ver, peluche, volen la pelota. ¡Fuego! 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 Venga, 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 venga Andá, andá, andá Venga, está ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Donica, dale a pedo ahí Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Nuestra, nuestra Venga, vamos Vamos levantando un poco, muchacho Vamos levantando un poco Un poco ya, un poco ya, y va ¡Leo! ¡Jolete, muchachos! ¡Ahí vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Fue, no! ¡Mati, metete! ¡Mati lo viste, eh! ¡Vien, Emma... ¡Ven, Emma! ¡Ven, Emma! ¡Ven, Emma! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. 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 Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Lucho! ¡Teguilo, Diego! ¡Fuerzo, sacamos, fuerte! ¡Luego! ¡Alecé! ¡Vamos! ¡Luego! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenísimo ese! ¡Ven, Rima! ¡Bien, Rima! ¡Gracias! ¡Gracias! El pelo no sabe si entrar, si entrar ¡Joder! ¡Vuela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jorge! ¡Viene ahí cortando! ¡No! ¡No fue nada! ¡No fue! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! Pero no era que no había sido nada ¡Mati! ¡Mati! ¿Está bien? Ahí pasa la mela de Tommy ¿Ves? ¿Salió un rato? ¡Tommy! ¡Entra Tommy! ¡Fue! ¡Cambio! ¡Fue! 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 ¡La Tommy ahora! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos tenés que tener agua preparada! ¡Viene Shastin! ¡Viene Shastin! ¡Guarda la voladora Shastin! ¡La voladora no hermano! ¡Tiró la voladora! ¡Dé en cuenta! ¡Fue! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Vamos Shastin! ¡Vamos! ¡Fueganse! ¡Ahí está! ¡Y los brazos! Buenísima esa, muy bien ese Ahí juego Ahí juego Juego Ahí está, dale Cali Bien, Jorge, bien La pelota, chicos, la pelota está ahí Ahí juego Muy bien, muy bien Dale, dale, dale Tuyo, tuyo Llevo 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 Bien, Emma Llevo, Llevo, Llevo Llevo, Llevo No, no, no Llevo Llevo Eso, no, no me ideas Lo hace Llevo 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 Lleve La pión no la gusta Llevo Llevo Viene ahí Viene ahí con la espalda bien, eh, mamá, muy bien si, ya te lo digo si arriba, ya, si no, arriba bien, Jorge Tommy, apoyate con el negro ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí ahí, ahí en caralo, en caralo, en caralo en caralo vos, Tommy arco, vela bien, Lucho mira, Lucho bueno, boludo bueno, Tommy, bueno, igual César, ¿cómo estás? César, ¿cómo estás? ¿Está bien? Sí, sí, sí arriba, los otros, Darian ahí está bien, el negro, bien arco vamos, vamos bien, Darian juega arco sigue, sigue dale, dale dale, dale dale, Tommy que me quedé yo dale, Tommy bien, bien ¡bien! 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 para, para, para para, para para, para para, para pende ¡Vale! ¡Están todos los negros ahí arriba! ¡Está arriba! ¡Tengo dos, se está yendo! ¡Dale Esteban! ¡Cuálame, cuálame! ¡Bien, Nema! ¡Bien! ¡Quédate la mano! ¡Firu! ¡Firu! ¡Vos quedaste arriba! ¡Sí! ¡Está giro! ¡Seguís jugando! ¡No te puedo quedar arriba, boludo! ¡No te puedo jantar! ¡Vale! 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 ¡Se ve en un chasto, boludo! Todo el sol tapa todo el gozo ¡Bien Jorge! ¡Bien! ¡Puysa Negro! ¡Jugui! ¡Jugui! Guarda atrás ahora ¡Arqueta, juez! ¡Jugui! ¡Jugui! ¡Cambio! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pérate! ¡Pegale vos, César! ¡Pegale vos, César! ¡Pegale vos, machi! ¡Pegale vos! ¡Tenemos tres, eh! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí, pegale vos! ¡Vamos, César! ¡Pegale vos! ¡Bien, bien, bien! ¡Quedate, César! ¡Cuando vos quieras salir, salí! ¡Acá lo tenés, tomás! ¡Cuando vos quieras salir! ¡Muy bien! ¡Dale, Lilo! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Señá, Ben! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡No, no, no! ¡Faíjole! F 차coz-Fuera! ¡Fuerte, César les! ¡Andá, Dios! ¡No hay fondo, Dios! ¡Pris! ¡Ayudous! ¡Andá! ¡Sแ en Israel! ¡S還uilo, Negros! ¡SLI! ¡Se lo da Lucho, rivera! ¡Ay, Negros! ¡Bien! Llévense las marcas, por favor. El ancho, el ancho, el ancho, el cede. Melota. Nero, querés salir? Nero. Es cambio, che, es cambio, veneno, está cansado. Dale, dale, Tommy, dale. De esa vez, ese es el f*** vos querido a ese. No es lo que le da vuelta, no es lo que le da vuelta. Ah, lo manto. Es el f***. Dale, Tommy, dale. Dale, Tommy, dale. Dale, Tommy, dale. Dale, Tommy. Dale, Tommy. Dale, Tommy. Dale, Tommy. Dale, Tommy. Dale, Tommy, dale. Dale, Tommy. Dale. Dale, Tommy. Arriba, arriba los otros. Buenas, buenas Bien, Mati Bien, negro, bien ahí Bien, Jorge Que no quede el pelado solo ¡Juego! ¡Vamos muero! Ven para atrás. ¡Vamos! ¡Presargan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡De cara negro! ¡Vamos atrás! ¡Nos deja! ¿Cuántos manos más saques y no podrás, boludo? ¡Dale, dale! ¡Yo se calento! Tranquilo Tranquilo chicos, vamos Hay uno solo, hay uno solo del área Jorge, con Leo Hay uno solo ¡Gool! ¡Gool! ¡Vamos! ¡Vamos, Devos! ¡Eh, Capo! ¡Eh, Capo! ¡Eh, Capo! ¡Eh, Loco! ¡Eh, Loco! ¡Bien, Loco! ¡Vale! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vale! ¡Tarjeta, tarjeta! ¡Vale! ¡Eh, Leo! ¡Cortala, Leo! ¡calla la boca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué salido! ¡Eh! ¡Y lo dejaste le joder! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ya está ese! ¡Ya está ese! ¡Venga, Leo! ¡Side! ¡Ey! ¡Qué onda vos la cabeza! ¡Arriba nosotros! ¡Vamos, loco! ¡Qué bien! Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Fuera, machi! ¡Lucho! ¡Fuera, machiado! ¡Fui, Lucho! ¡Fiu, Lucho! ¡Vuelven, dev адentro ¡Volvé al arco, Lucho! Volvé, Lucho, volvé ¡Fiu, Lucho! ¡Arrigilón! Mati, por este lado, Mati! Mati! El ocho! No vengas ni choca! Juego! Juego! ¡Las una carga! 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 ¡Lu está una carga! ¡Gargnate lo de Alconucho! Y le hacenかere ir a Braco ¡Manu Blanco! ¡Eso! ¿Te va el Alconucho? ¡Perilante a Perilante! ¡Bien! ¡Perilante a Perilante! ¡Parada! ¡Pará! ¡Bajá un cambio! ¡Le ha ibas a Verde! ¡Para de Perilante! ¿Vos sabés que no sé? ¡Vamos, la urba tomamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás de acá, mirá! Mirá, mirá, ahí va una agarrada. ¡Acá! ¡De frente, de frente! ¡Dale! ¡Saque, saque! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El medio, el más pelado! ¡Pensela! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Acá, Harry! ¡Tirámela! ¡Fuego! ¡Pela! 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 ¡Eh, eh! ¡Que roja, eh! Pelo, ya ganaron el partido, hermano Fui el peluco Fui el peluco Fui el peluco Lucho 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 ¡Expertala, Fernando!